Y la piedra, cara y el Estado Y la piedra, cara y el Estado Y la piedra, cara y el Estado No vuelvo a andar, no vuelvo a andar No sabéis, no sabéis No sabéis, no sabéis No sabéis No sabéis, no sabéis Que todo temor Que todo temor No sabéis No sabéis, no sabéis Que todo temor No sabéis, no sabéis Que todo temor No sabéis, no sabéis Que todo temor Que todo temor Que todo temor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!